Munir Batur, fundador de la asociación LGBT Champs, se convirtió en el primer candidato abiertamente gay en la historia de Túnez, tras registrar su candidatura para las próximas elecciones presidenciales del 15 de septiembre. ¿Por qué no se pregunta al resto de candidatos sobre su orientación sexual? Se preguntó el polémico activista ante la prensa local tras su salida de la Instancia Superior Independiente de las Elecciones, institución encargada de supervisar y velar por la consulta. No es importante y no creo que a la gente le interese lo que hace cada uno en su cama por la noche, defendió Batur que posó ante las cámaras con una bandera arcoiris.